Al mirar esto, tal vez pienses, ¿qué irresponsabilidad es de la empresa que presta el servicio de aseo por no recoger a horas la basura? O, ¿qué irresponsabilidad de la gente que vive enfrente por sacar las basuras antes del tiempo estimado para la recolección? Y seguro que pronuncias frases como esta, La culpa es del alcalde. La culpa es de la empresa de aseo. La culpa es del señor que vive en esa casa. La culpa es de los recicladores. Pero jamás dices, la culpa también es mía. ¿Cuántas veces tiramos las envolturas de lo que comemos en el suelo, o ese vaso en el que tomamos una limonada, en la acera por donde transitamos? ¿Cuántas veces oímos mensajes que hablan sobre la importancia de reciclar, pero hacemos caso omiso de ellos? Entonces, ¿quién será el verdadero culpable? En la Asociación de Recicladores para la Protección del Medio Ambiente, decidimos no hacernos más esta pregunta, sino empezar a actuar. A fin de cuentas, es la vida de nuestro planeta y la nuestra la que está en riesgo. Esta iniciativa que comenzó en la mente de nuestro líder, Juan de Dios Herrera, hace más de 10 años, hoy es compartida por un grupo mayor a 20 personas, quienes cada día salimos por las diferentes calles de cada uno de los barrios de nuestra ciudad de Cúcuta, entregando sacos y folletos que hacen parte de las campañas masivas con las que pretendemos concienciar a quienes nos reciben sobre la importancia que tiene el reciclaje para la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. La Asociación de Recicladores para la Protección del Medio Ambiente actualmente no cuenta con el apoyo de ninguna entidad del Estado o privada. Los folletos y sacos que entregamos y que posteriormente quienes los reciben nos los retornan con reciclaje, se compran con lo producido en las ventas de estos productos que reciclamos. Es gracias al apoyo de la comunidad en general y al reciclaje que más de 20 familias están mejorando su calidad de vida, pues encontramos en esta actividad la fuente de ingresos para llevar el sustento a nuestros hogares, a la vez que contribuimos a la limpieza y embellecimiento de nuestra ciudad y a la conservación de nuestro medio ambiente. Porque el bienestar de nuestro planeta es deber de todos. Reciclemos por responsabilidad. Reciclaje